Señoras y señores, esto y más es Sinaloa. Platiquemos de algunos puntos importantes que te quiero recomendar. Uno de ellos, Cozalá. Significa lugar de bellos alrededores. ¿Qué onda? Sus pobladores le dieron el nombre de Quetzaya o Cozatl. Quizá porque quedaban absortos con las imágenes de la gran cantidad de cardones, cedros, encinos, higueras y pinos que habitan el lugar. No todo es playa en Sinaloa. El pueblo mágico de Cozalá se encuentra en la Sierra Madre Occidental, más o menos 160 kilómetros de Culiacán. Ni es tanto, sobre todo ya que no hay tráfico. En la actualidad son calles empedradas con banquetas altas. Es solo, por cierto, la antesala de una arquitectura que ha sido conservada en su encanto por la fortaleza de sus gruesos muros de adobe y su muy sutil distribución interna que se equilibra, por cierto, con los cambios de clima a lo largo de todo el año. Déjame darte algunos lugares que puedes visitar, ¿va? Va. Cascadas y pozas de Vado Hondo. Dentro de Vado Hondo existe, por cierto, un lago. Tres cascadas y varias pozas donde, obvio, es fantástico llegar, nadar, acampar. Su exuberante vegetación lo hace ideal para el senderismo, el turismo de aventura, pues hay mucho que explorar. Vámonos a otra que también es de naturaleza. La Reserva Ecológica Nuestra Señora Mundo Natural. Es el lugar perfecto, dicen, para los amantes de la flora y su fauna en un hábitat natural sin igual. Es la sede del aviario de la Guacamaya Verde, el segundo más grande de México. Podrás disfrutar de miradores en los cuales se puede apreciar la flora y la fauna para luego descender al río. Y ahí viene lo bueno, ¿no? Después de un viaje de aventura, te recomiendo entonces visitar la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, construida por los franciscanos, esto a finales de 1750. En este templo, su sencilla pero atractiva torre de cantera y piedra atrapará tu vista sí o sí. La parroquia de Santa Úrsula, por cierto, la más antigua de Cozalá, fue construida 20 años antes que la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. El reloj de sol ubicado en una de las esquinas de la sacristía, que es emblema, por cierto, de esta parroquia, hace honor a su estilo neoclásico. Destaca, por cierto, el altar mayor de cantera y sus obras de arte sacro.